Tome. Charlie, lo escuchamos. ¿Qué tal Omar? ¿Cómo está? Buen mediodía para usted, buen mediodía para los compañeros ahí en el piso y para los televidentes también en esta jornada. Ayer estuvimos recorriendo este lugar donde nos encontramos en este momento y pudimos hablar porque hay una cuestión que tiene que ver con la comunidad indígena de Tafí del Valle. Especialmente cuidar el patrimonio cultural de Tafí del Valle y donde nos encontramos acá, en este lugar se suele sacar ripios, se suele sacar áridos. Ayer hablábamos con un vecino, el cacique y además un delegado de base de esta zona para que nos cuenten al respecto cuál es la problemática que se está viviendo en este lugar. A continuación la nota, si le parece. Y la verdad me he encontrado con una situación que te da bronca porque ver esto cómo está es algo que te da bronca e impotencia porque el desastre que están haciendo las máquinas te están borrando los caminos, el pastoreo de los animales y te da bronca porque si se ve más arriba todo ya están sacando tierra y en vez de sacar ripios entonces están vendiendo la tierra por ripios ¿para qué? Para beneficio de la gente, del propio empresario, no más de ellos que son los mini empresarios de aquí de Tafí del Valle. La situación es grave actualmente del río La Puerta no es una situación nueva, cabe aclararlo es una situación que viene hace más de 20 años donde se viene destruyendo el mismo río y todas las zonas aledañas que justamente son parte de nuestro patrimonio ancestral de los pueblos originarios reserva arqueológica también respaldando científicamente lo que nosotros como pueblos originarios ya sabíamos y lo que se está haciendo es que no se está haciendo cumplimiento de la ley minera referido a la extracción de áridos donde marca claramente que la extracción se tiene que hacer sobre el lecho del río no se está haciendo sobre el lecho del río, se está rompiendo barrancos se está haciendo sobre los márgenes y cada vez se está extendiendo más esta zona, como ustedes ya lo verán en otras imágenes inclusive donde estamos parados actualmente había estructuras arqueológicas que hoy fueron ya desaparecidas en los últimos 20 años aquí a 100 metros estarán las últimas dos estructuras que quedan que son parte de un grupo de cinco estructuras y están siendo ya rellenadas inclusive con material de desecho de construcción entonces la comunidad, aunque esto no es un tema nuevo ya decidió poner un alto a esta situación para dejar de perder patrimonio nuestro de los pueblos originarios patrimonio que no se va a recuperar porque ya lo que está destruido no se puede recuperar no se puede hacer un trabajo sobre esa zona porque ya está tapado con piedra o simplemente destruido o ya no se lo puede localizar porque se comieron, como les decía, los barrancos nosotros habíamos tenido ya un encuentro en minería allá por diciembre y enero donde hubo un compromiso de manera verbal de trabajar sobre la zona para efectuar un control correcto de los extractores de áridos nos encontramos con esta situación, como ustedes están viendo en el fondo, donde esto en una semana prácticamente se destruyó allá hay un pequeño lecho que marca claramente por dónde tendría que ser la extracción y vemos que los márgenes están absolutamente comidos sacados del material y no se está respetando lo que había dicho anteriormente estaba detallando hace un ratito el cacique, es grave que nos vienen robando parte de nuestra historia con esta destrucción de los extractores de áridos vamos perdiendo mucha información que lamentablemente esa información no se va a recuperar nunca más nunca más y eso duele como integrante de la comunidad que esta gente nos robe parte de nuestra historia que ni las intendencias anteriores ni el intendente actual ha hecho algo por proteger lo que es parte del patrimonio de Tafío del Valle porque esto también es parte de la historia de Tafío del Valle los pueblos originarios no hace ni 100 años ni 200 años que estamos acá hace 8.000 años que estamos acá en el valle esto es lo que, los asentamientos que están acá en el río La Puerta es lo más reciente que tenemos nosotros cuenta 2.000 años de historia nuestra y yo como parte de la comunidad y que vivo dentro de la comunidad estoy contando el presente también de la comunidad si perdemos información es como que estamos riendo de una pata y perdemos parte de nuestra identidad también con esta destrucción que se está llevando a cabo acá dentro del río La Puerta Bueno, ahí estábamos viendo lo que ocurre en este lugar precisamente lo que hablábamos ayer también con las autoridades en este caso de la comunidad indígena que es el cacique y con este señor también que pertenece a la comunidad como delegado de base que es Alejandro le preguntamos también nosotros si está permitido todavía sacar áridos por el momento se quedó de acuerdo de que no se iba a sacar áridos hasta que llegue minería de la provincia y realicen el trabajo correspondiente para poder habilitar y regularizar sobre todo porque es lo que se está pidiendo pero bueno, acá constantemente pasan los camiones Omar, van y vienen los camiones sacando áridos todavía a pesar de que hay una prohibición en este lugar ¿no? bien, la verdad que esta imagen que tiene América HD es tremenda la entrega a la naturaleza como si uno estuviera en Tafí del Valle disfrutando de ese panorama cielo totalmente despejado cadena de montaña 19 grados ¿era camión o avioneta? un camión pasaba anteriormente mientras estábamos escuchando la nota nosotros ah, bien querido Charlie se ve que a ver lo veo en mangas cortas decíamos en remera sí, 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 sí 19 grados en este momento bastante qué lindo, mañá bastante, 19 grados un par más ayer no se nubló no llovió absolutamente nada cielo totalmente despejado o no? despejado, despejado la noche estuvo algo con algo de beneblina más o menos que es lo que lo que anuncia habitualmente acá en Tafí del Valle que al día siguiente vamos a tener un día totalmente despejado como el que tenemos ahora claro según el servicio meteorológico va a ascender la temperatura ¿no? 24 grados va a ser la máxima para la jornada mañana 23 y después 24 pero para la semana que viene vamos a tener una baja importante de temperatura Omar 3 grados bajo cero 6 grados de máxima más o menos para tener una idea ¿no? pero esto no significa que su pronóstico diga que puede nevar pero todo puede pasar ¿no es así? así que 3 grados bajo cero en Tafí del Valle puede pasar de todo Omar sí decime algo un amigo dice estás equivocado no va a llegar nunca la ola polar pero estamos hablando de 3 grados bajo cero en Tafí del Valle después que vea el programa está anunciado para la semana que viene exactamente después miralo el programa bien ahí hay una explicación que he dado para que puedas entender un poquito que va a pasar qué va a pasar en los próximos días amigo si cambia tiene otra mire le tiro el celular del querido Charly un abrazo disfrute el día de hoy es el día que Dios le preparó para ustedes gracias querido hasta luego muchas gracias